Hola lectores, una de las cosas que me gustan más de la blogosfera literaria y también de Booktube son los desafíos, iniciativas y lecturas conjuntas que se organizan. Creo que es una forma de salir de tu zona de confort y conocer otro tipo de literaturas y hacer mucho más sociable esto que es un poco solitario que es leer. Desde que he llegado a Magrath organizó Marzo Asiático y me lo perdí porque había organizado lo de Black History Month y ahora Emir Andrés que es un Booktuber que os recomiendo muchísimo, os dejo el enlace a su canal por aquí ha organizado otra iniciativa que es súper interesante y que también me voy a perder. Es que en serio, que no me da la vida. Este mes de junio estoy con Jane Eyre por el Club Literario Macondo y es que no me da la vida, no me da la vida. Pero es que me gusta tanto la iniciativa que quería aportar mi granito de arena desde este humilde canal y pues este granito de arena es el vídeo que estáis viendo. La iniciativa que ha organizado Emir Andrés se llama junio LGBT. Sí, LGBT. Es que nunca sé si es LGTB o LGBT. Porque yo creo que aquí en España se dice más LGTB con la T delante. Bueno, da igual. Es que yo entre LGBT, LGTB, LGBTI... Ah, hoy he visto LGTB, LGBTI+. Mira, da igual, Emir Andrés lo llama LGBT, yo lo voy a llamar LGBT. Lo siento, no doy más de mí. Pues lo dicho, la iniciativa se llama hashtag junio LGBT y se hace pues porque el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBT. La iniciativa consiste en leer literatura LGBT durante el mes de junio. Pues si se puede exclusivamente literatura LGBT, pues mejor. Si no, alguna que otra lectura LGBT. Y LGBT en su iniciativa no solo en el hecho de que aparezca algún personaje LGBT en la historia, sino que el autor sea LGBT. Pues bien, en este vídeo os traigo 10 recomendaciones literarias de literatura LGBT. Pero eso sí, saltando un poco las normas de Emir Andrés, pues la mayoría de los autores y autoras de los libros que os traigo en este vídeo sé que son LGBT, pero hay unos pocos que no lo fueron y otros que, sinceramente, ignoro su sexualidad. Pero es que simplemente no podía excluir de este vídeo. Así que, a diferencia de Emir Andrés, yo me regiré un poco por el criterio de que haya personajes o se trate la temática LGBT en las historias. La gran mayoría de los libros que os traigo en este vídeo están escritos por escritores LGBT. Y solo las últimas cuatro recomendaciones, sinceramente, desconozco completamente la sexualidad de sus autores. Bueno, la de todos menos uno. Creo que uno es heterosexual. Vamos, diría que Stephen Zweig era heterosexual. Tenía mujer. Bueno, en aquel tiempo tampoco, nunca se sabe. En fin, bienvenidos a Trotalibros. ¡Amb tu mambach! ¡Nego, cada vez vinda a París, a Pekín, anem, es lluny! ¡Amb tu mambach! Dejadme, antes de empezar, hablaros propiamente de los libros, hacer dos disclaimers súper rapiditos. El primero es que el orden es completamente aleatorio. Y el segundo disclaimer que siempre os hago es que no podré profundizar muchísimo en los libros porque si no, me quedaría un vídeo eterno. Absolutamente todos los libros de los que voy a hablar en este vídeo están reseñados. O en vídeo reseña o en reseña escrita os dejaré todos los enlaces en la caja de descripción por si queréis más información. Pero pasaré un poco por encima subrayando un poco qué es lo que más me gustó o qué es lo que tengo más presente ahora que ya hace tiempo que los he leído. Pero no me voy a parar a analizarlos como hago normalmente en las reseñas. Y sin más dilación, paso a las 10 recomendaciones LGBT. Aunque ya os he dicho que el orden de las recomendaciones es completamente aleatorio y no sigo ningún orden de preferencia o del que me ha gustado más al que me ha gustado menos. Sí que es verdad que la primera recomendación es sin duda mi favorita. Ha sido uno de mis descubrimientos de este año y me ha encantado. Se trata de la habitación de Giovanni del escritor estadounidense James Baldwin. James Baldwin junto a figuras como Martin Luther King o Nina Simone fue uno de los líderes del movimiento para la igualdad entre negros y blancos en Estados Unidos. y escribe genial. La habitación de Giovanni tiene lugar en el París bohemio de los años 50. Su protagonista se acaba de despedir de su novia a la que ha pedido matrimonio y ella se ha ido de viaje a España para pensar su respuesta. Y pues nuestro pobre protagonista se queda solo en París y es allí donde conoce a Giovanni. Un hombre joven, atractivo y como muy misterioso un personaje muy intenso no es fácil describir a Giovanni es uno de estos personajes que de vez en cuando te regala literatura y es que ya te queda esplendado este personaje para siempre. Enseguida el protagonista se siente muy atraído por Giovanni y además muy confundido porque hasta ahora se había considerado heterosexual pero le atrae a este hombre. Y juntos empiezan un tórrido romance que se verá en todo momento amenazado por el posible regreso de la novia del protagonista. En muy pocas páginas James Baldwin plantea una historia tan compleja, un triángulo amoroso tan bien desarrollado es que en serio yo iba leyendo este libro y decía pero que bien escrito está todo es que wow que intensidad en el relato me encantó me encantó completamente y si me pedís una sola recomendación de literatura LGBT sin duda os recomendaría La habitación de Giovanni. La segunda recomendación es París Austerlitz de Rafael Chirves. Este escritor valenciano injustamente desconocido escribía tan bien y París Austerlitz era una obra que empezó muy temprano en su vida pero la empezaba y la abandonaba constantemente y finalmente fue su obra póstuma antes de morir mandó el manuscrito de París Austerlitz a la editorial es un libro también muy cortito y en muchos sentidos me recordó muchísimo La habitación de Giovanni hasta el punto de sospechar que se inspiró al menos como mínimo en La habitación de Giovanni y es que nos encontramos un poco con el mismo drama nos encontramos con un pintor que huye de Madrid de su familia una familia rica que le impone un estilo de vida que él no quiere y se va a París para dedicarse a su pintura y está arruinado y no tiene ni siquiera hogar y en este contexto conoce a Michelle también un personaje que recuerda en muchos sentidos a Giovanni igual de atrayente igual de misterioso igual de intenso igual de vehemente digamos en lo emocional y juntos pues tienen un torrido romance que se verá amenazado una vez más pues por el posible regreso del protagonista a Madrid quizá lo que cambia más es que París de Austerlitz está narrado desde digamos el futuro desde que el protagonista el narrador empieza a recordar toda esta relación cuando va a ver a Michelle en sus últimos días ya que se está muriendo de sida las dos son obras excepcionales tanto La habitación de Giovanni como París de Austerlitz me encantaron pero si os tengo que recomendar una sin duda La habitación de Giovanni los supera con creces pero las dos son obras absolutamente impresionantes que no os las podéis perder mi tercera recomendación es un clásico catalán se trata de El Mar de Blaybunet se desarrolla en la Mallorca de la posguerra en un sanatorio de tuberculosos donde se encuentran dos chicos que habían compartido infancia en un pueblo el primero es Andrés Ramallo un joven muy atractivo con mucha vitalidad pero también con muchos secretos tal y como lo describe su compañero Andrés Ramallo es salvaje y tierno y por otro lado tenemos a este compañero a Manuel Tur que es muy sensible muy torturado por la religión muy obsesionado ambos luchan por sobrevivir en este entorno de paz pero también de muerte hay mucha muerte en el sanatorio El Mar es una novela muy exigente no es apto para cualquier tipo de lector Blaybunet lo escribió después de haber descubierto a William Fultner y está muy influenciado por el estilo de este autor así que si habéis leído a Fultner os podéis hacer una idea del estilo que sigue El Mar pero en contrapartida a este esfuerzo regala una historia única y súper profunda a mí me encantó Blaybunet también fue homosexual y evidentemente en El Mar la homosexualidad tiene su presencia y está introducido de una manera sublime teniendo en cuenta que fue publicado en una época en la que no se podía publicar un libro donde la homosexualidad tuviera una presencia explícita mi siguiente recomendación es para acabar con Edi Belegel de Eduard Lewis este fue un libro que me flipó en su momento o sea impresionante y más siendo el primer libro de Eduard Lewis y es que se trata de una autobiografía o sea es real todo lo que narra y narra la propia experiencia de Eduard Lewis de ser homosexual en una familia pobre que vive en un barrio pobre dentro de una ciudad pobre del norte de Francia y también en definitiva en un ambiente súper ignorante y súper conservador y tradicional vive en un barrio y en una familia donde los hombres trabajan en la fábrica y cuando acaban de trabajar en la fábrica van al bar a hacer unas cervezas con sus compañeros y en definitiva un entorno donde la homosexualidad es vista pues con desprecio con asco e incluso por el padre del protagonista con vergüenza y habla un poco de esta lucha de Eduard Lewis de aceptarse a él mismo ya que su entorno no lo acepta tal como es ya desde pequeño está echado de afeminado y de mujer y es constantemente objeto de burlas y humillaciones es un libro muy duro de leer muy duro pero muy necesario que Eduard Lewis lo narra tan bien de una forma tan desgarradora que es un libro que sin duda no puede faltar en vuestras lecturas de junio LGBT no, o sea no os podéis permitir no leer para acabar con Eddie Belegel no, no os lo podéis permitir una autobiografía parecida es la de El amor del revés de Luis G. Martín wow o sea me encantó es una cosa parecida es un poco la autobiografía emocional de Luis G. Martín desde el momento en que de pequeño fue consciente por primera vez de su propia homosexualidad de que le atraían los hombres hasta que finalmente se casó con el que hoy es su marido él mismo en este libro describe este proceso como el de la metamorfosis de Kafka pero a la inversa es decir que él pasó de cucaracha de insecto a hombre a humano y es que cuando él fue por primera vez consciente de su condición de homosexual se prometió a sí mismo de que nunca nadie lo sabría es también una autobiografía desgarradora porque porque narra escenas momentos muy intensos y muy duros también Luis G. además es un hombre muy enamoradizo y lo pasó muy mal y además lo sabe narrar y lo sabe transmitir quizá no es una autobiografía tan desgarradora como la de Eduard Luis porque evidentemente Eduard Luis creció en un ambiente mucho más pobre e ignorante y conservador que Luis G. Martín pero las dos valen muchísimo la pena leer la siguiente recomendación es Amado Mío de Pierre Paolo Pasolini muchos conoceréis a Pasolini como director de sus películas fue un cineasta histórico italiano pero lo que poca gente sabe es que Pierre Paolo Pasolini también escribió mucha poesía incluso narrativa y era muy bueno Amado Mío está compuesto por dos cuentos dos relatos cortos que se publicaron póstumamente son dos relatos excepcionales el primero narra la historia de un maestro de un profesor que vive torturado por sentirse atraído por los chicos a los que enseña y especialmente por uno de sus alumnos y vive torturado por esta atracción prohibida y el segundo de relatos quizá es una relación más correspondida pero que vive constantemente un poco en la clandestinidad esas caricias furtivas entre hombres esos besos en la oscuridad creo que narra muy bien muy bien lo que significaba ser homosexual en una determinada época en Italia y está muy muy bien narrado es que son unos relatos tan bien escritos con una con una pluma tan afilada y tan certera también os recomiendo muchísimo amado mío pero claro yo estaba haciendo esta lista de recomendaciones y me dije gay 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 y las otras siglas que no hay literatura lésbica no hay literatura bisexual no hay literatura transexual pues si la hay aunque no se porque es minoritario no se yo he leído más literatura gay que lésbico transexual o bisexual en cuanto a lésbico tengo una recomendación clarísima una novela que me encantó y que no sé por qué en España pasó muy desapercibida y se trata de Luz de Elizabeth Riera ya os he hablado otras veces de esta novela que es excepcional excepcional en Luz conocemos a una mujer de unos 40 años que vuelve a su pueblo natal desde Inglaterra creo que era donde acaba de cortar con su pareja y se instala en la casa donde creció en la casa de sus padres y pronto conoce a una niña que se llama Alduz que es encantadora y por la que siente inmediata atracción es fácil la comparación con Lolita de Nabokov pero de verdad que no tiene nada que ver porque la forma de narrarlo es completamente diferente en Nabokov es como oscuro es incluso tétrico aquí es que es como Bion dice el título es todo luz empieza una relación entre la niña y la mujer y es completamente impresionante como está narrado si finalmente me hacéis caso y leéis este libro por favor atención al capítulo 27 porque yo estoy para enmarcarlo entero y colgarlo en mi habitación ¿qué capítulo? ¿qué capítulo? es que qué bien escribe Elizabeth Riera impresionante por cierto Elizabeth Riera es la editora de Wunderkammer una editorial muy interesante la antepenúltima recomendación literaria que me gustaría haceros es Tan poca vida de Hanya y Anagihara a través de esta novelaza también incluyo la bisexualidad en estas recomendaciones literarias Tan poca vida es un tochaco pero de verdad que te lo lees súper rápido es la historia de un grupo de cuatro amigos en Manhattan a través del tiempo y cómo cambian estos amigos y cómo cambian sus relaciones entre ellos sí que lo encontré una historia un poco asimétrica porque si bien empieza con los cuatro amigos enseguida o más o menos por la mitad la historia toma la dirección hacia uno de estos cuatro amigos es una historia dura es muy triste si no sois de los que os gusta llorar con las películas o con los libros o no estáis pasando un momento de resistencia emocional o de estabilidad emocional no leáis Tan poca vida porque es un libro muy triste muy duro vais a llorar lo vais a pasar mal avisados estáis lo que me gustó muchísimo de esta novela es que se trata con completa normalidad las relaciones homosexuales o bisexuales ojalá todos los libros lo hicieran pero me gustó muchísimo una voz tan joven tan valiente y que describe esto pues como lo que es una cosa completamente normal y en pie de igualdad con todos los tipos de relaciones y eso me encantó y también que incluyeran un personaje bisexual porque la verdad es que es difícil encontrar personajes bisexuales en la literatura aparte que la novela lo peta o sea que ya tengo L, G y B pero y la T ¿buscan transexual en la literatura? pues yo os lo traigo de hecho lo reseñé hace poco se trata de Everything Under de Daisy Johnson aún no ha sido traducida al español no entiendo por qué estuvo en la shortlist del Man Booker Prize a mí me encantó narra la historia de una mujer llamada Gretel que se pone a buscar a su madre después de que mucho tiempo atrás la abandonara pero de esta historia poco me acuerdo ya ni de la madre ni de la hija sino que me quedaron dos cosas de esta historia una es el río o sea toda la historia se desarrolla alrededor de un río y este río es como la columna vertebral de la historia y de Fiona que es un personaje transexual y el más complejo de toda la historia y el que y el que más interés despierta de toda la historia yo estoy esperando que alguien se atreva a traducirlo porque es una historia muy suya es muy peculiar muy extraña pero me encantó está muy bien escrita y finalmente no podía acabar este vídeo de recomendaciones literarias LGBT sin una pequeña novela de Stephen Zweig aunque he estado dudando mucho de si incluirla o no en primer lugar porque Stephen Zweig que yo sepa no era homosexual tenía mujer y en segundo lugar porque incluirla en esta lista ya es en cierto modo un spoiler así que si sois anti spoilers dejad de ver este vídeo ahora mismo pero creo que solo por la valentía que supone hablar de homosexualidad en la época de Stephen Zweig creo que ya merece estar incluida en esta lista se trata de confusión de sentimientos es nada una novela que se lee en una tarde y habla un poco de una relación una vez más entre un profesor y un alumno donde el alumno empieza a ver como su profesor actúa de forma extraña y no sabe que sucede y bueno hasta aquí puedo leer pero bueno es que al incluirla en esta lista ya queda claro que sucede ¿no? un poco pero bueno es que no podía no incluirla no podía no incluirla estaba ya por terminar este vídeo pero me he dado cuenta que hay otra novela que se me ha pasado competente por alto y que también sería imperdonable no incluir en esta lista de recomendaciones de LGBT y se trata de las olas de Virginia Woolf porque además muchas veces sin sin oe muchos biógrafos piensan que Virginia Woolf era como mínimo bisexual pero quizá incluso lesbiana así que Virginia Woolf creo que podría ser incluida en el reto de junio LGBT de Mirandrés es una novela impresionante donde a través del ritmo de las olas y a través de un flujo de conciencia impresionante en literatura vamos pasando por la mente de un grupo de amigos y uno de estos amigos es Neville que busca desesperadamente el amor y que es un personaje homosexual y también para la época en que Virginia Woolf escribió las olas introducir un personaje homosexual no era cualquier cosa y además está incorporada de una manera tan excesa o sea yo todos los fragmentos donde salía Neville es que lo subrayaba todo porque es impresionante es impresionante la literatura de Virginia Woolf pero también os diré que es el libro más exigente y más complicado de leer de Virginia Woolf así que alertaros que estáis quizá os perdéis quizá no entendéis nada empezad por la señora Dalloway yo siempre lo digo pero si os atrevéis y lo disfrutáis Neville es un personaje que sin duda no podía faltar en esta lista es que es impresionante vale estaba editando el vídeo cuando me he percatado que me estaba olvidando de una novela impresionante que no me habría perdonado nunca no incluido en este vídeo y se trata de La muerte en Venecia de Thomas Mann narra la anécdota porque es un libro muy corto de un viaje que hace un escritor mayor y exitoso a Venecia y allí se enamora a primera vista de un joven muy atractivo que es Tazio y paralelamente a este enamoramiento platónico se acerca la peste del cólera en Venecia es un libro que se lee enseguida pero no se olvida nunca no sé cómo me he olvidado al planear mínimamente el vídeo pero bueno aún estoy a tiempo de añadir esta chapuza espero que me lo perdonéis ahora sí ya está y creo que esto es todo me sabe muy mal no poder participar en la iniciativa de junio LGBT me habría encantado pero es que no me da la vida así que espero que leáis alguna de estas recomendaciones y que me digáis qué tal os ha parecido dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones LGBT y leed mucho ¡G 1972! ¡G 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 ¡Gracias por ver el video!